Y este comentarles a toda la ciudadanía de Zacapuáxtla que se han llevado a cabo diferentes actividades de las cuales han sido partícipes pues en su mayoría las personas que han pasado por el centro han notado eso el día 6 de enero se llevó a cabo la plaza de los desafíos era una actividad obviamente programada para los niños sabemos que se celebra el día de reyes entonces la idea consistía en 10 juegos los cuales los niños llegaban se anotaban pasaban a participar en los 10 juegos y una vez que terminaban de jugar en los juegos podían pasar a recibir un obsequio que en este caso el área de DIF les estaba proporcionando comentarles también y hacerles la invitación ya se lanzó la convocatoria para la liga de fútbol rápido infantil en la cual queremos que inicie el día lunes 21 de enero y la junta previa va a ser el 14. de enero entonces estamos haciendo la invitación son niños desde 4 hasta los 15 años en lo que estamos enfocando de igual manera hacer la invitación a toda la sociedad Zacapuáxteca principalmente a las señoras que lo que les gusta más el día sábado 12 de enero a las 11 de la mañana tenemos la actividad de una clase masiva de Zumba es totalmente gratuita viene un joven de la licenciatura en deportes que tiene un estudio que se llama estudio 21 con otros compañeros los cuales están certificados y este estamos apoyando esta actividad de igual manera comentarles y adelantarles un poco que ya se están afinando detalles para lanzar las convocatorias y hacer la invitación a los niños jóvenes que quieran integrarse a las escuelas deportivas municipales en donde habrá fútbol básquetbol, voleibol, ajedrez y otras disciplinas que vamos a estar fomentando mucho entonces la invitación queda abierta próximamente vamos a lanzar convocatorias y pedimos que estén atentos dentro de las escuelas municipales obviamente de parte de la dirección y el ayuntamiento perdón vamos a gestionar lo que es el material si buscaremos a lo mejor una pequeña cuota de recuperación desconozco mínima para apoyar más que nada a las personas que van a estar a cargo en este caso entrenadores o la persona que se encuentra a cargo si este también se me olvidó comentar también vamos a empezar a trabajar con estancia de los la casa del agua para fomentar estas actividades que se dejaron como era el cachivol como lo era escoltas, danza, entonces queremos retomar todas estas actividades y no dejar en fuera a nadie desde niños hasta adultos